Yo tengo un material de Manuel Jiménez hace ya algún tiempo. Vamos a compartir ese material de Manuel Jiménez para recordar. Primero, cómo llegó Manuel Jiménez a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Y segundo, cuáles eran los planes que él tenía por desarrollar. Porque la gran sorpresa de este proceso fue la caída de Manuel Jiménez. Él se sabía que había problemas en esta candidatura, pero nunca se imaginaron que iba para el cuarto lugar. Eso es lo que dicen los resultados y él ha dicho que hoy va a hablar. Vamos a recordar un poco cuando Manuel Jiménez estaba animado, que fue un hombre que hizo historia en Santo Domingo Este. Quitar al partido de la Liberación Dominicana, que tenía un total monopolio de esta zona, fue una grandísima sorpresa en ese momento. Recordemos cuán inspirado estaba. Yo como joven me sentí muy mal con las elecciones pasadas. Usted como candidato, ¿cómo se sintió? Bueno, yo no soy joven me sentí muy mal. Como candidato, como adulto, como político, como dominicano. Creo que no había pasado nunca nada, ni siquiera parecido. Es increíble como el gobierno del PLD y la cúpula del PLD se ha empecinado en hacer de nuestra democracia una dictadura. Qué bueno que el pueblo ha respondido y ya lo ha dicho con determinación, que no aguantará ni una trampa más. Manuel, ¿qué importancia tiene para usted que nosotros los jóvenes incursionemos en la política? Es muy importante. Diría yo que necesario, además. Cuando Manuel Jiménez llega a aspirar, el partido de la Liberación Dominicana llevaba 20 años gobernando en esa alcaldía. Tenía 16 años corridos en el poder. En ese momento había un total monopolio y digamos que fue una de las sorpresas. También había un ambiente favorable a eso que se produjo. Pero digamos que fue una sorpresa para el mismo partido de la Liberación Dominicana. Porque no pueden decir que ganaban cada uno de los candidatos en sí mismos. También es verdad que había una situación con el PLD en términos generales que ellos mismos han reconocido y han dicho bueno, es que nosotros fuimos cayendo de repente uno, dos, tres, fueron los que se daban por ganado, fueron perdiendo. Y por eso ustedes ven una pérdida abrupta en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, a nivel de Cabildos, fue la pérdida total del poder. Entonces yo creo que ese ambiente coadyuvó a que Manuel Jiménez lograba esa hazaña. Le apoyaban 12 organizaciones partidarias ahí. Hizo una gran coalición, ganó con más del 60% de los votos Manuel Jiménez, el proceso electoral anterior. Y fue una gran sorpresa. Sin embargo, al parecer no pudo concretar muchas de las cosas que él soñaba. De hecho, vamos a poner cuáles eran las metas que tenía Manuel Jiménez ahí en Santo Domingo Este. Vamos a verlo, señor director. Las metas que tenía Manuel Jiménez, cuáles eran su plan de trabajo, sus ideas. Él los sintetizaba en un video que todavía tiene él mismo en su página. ¡Gracias! 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 No, vamos a seguir. Estábamos en el 6. Dejé el video que quiero ir con la gente mirando. Déjenmelo ahí en el 6, sí. Porque son 10 las medidas que él anunciaba. Miren el tema de la seguridad. Era casi un plan de gobierno. La coordinación y participación activa de las comunidades para una ciudad blindada, en una comunidad unida, cerrada las puertas a la delincuencia. El número 8, el tránsito de viabilidad, que era cruzada contra el caos, con la participación y compromiso de todos los sectores. Hubo un plan maestro, dice una cruzada contra el caos, era lo que venía, básicamente, en tránsito. El número 9, el tema de la transparencia, administración sana, con estricto apego a la ley. Dice los procedimientos, reglamentos, las ordenanzas municipales. Era parte de las metas que él tenía. Y finalmente, el punto número 10, y después vamos a volver al principio, el relanzamiento del municipio, pasar de ser un barrio a ser una ciudad. Dice rescatar y reconfigurar el plan de escena de desarrollo. La verdad es que eran unas metas grandísimas. Si lo ponemos comenzando, Manuel Jiménez gana con el 60. Lleva un plan, cuando usted lo ve, es un plan completo. Ahí ustedes tienen que incluye, por ejemplo, ese de la descentralización. Que se queda un poco corto en cómo lo cumple. El tema, por ejemplo, de la basura le tomó muchísimo tiempo, porque tuvo problemas con las empresas que estaban, digamos, manejando el tema de la basura. Y finalmente, eso fue un problema real, aunque lo ha superado finalmente. La participación de la gente, que es un tema que tenemos que hablar. El tema de la participación tuvo problemas también con sectores que siempre le estuvieron como apoyando y que fueron claves para subir a la administración del ayuntamiento. Entonces, encontró muchos frentes. También un sistema muy clientelar. Él se negaba también a rendirse a ese sistema. Y no pudo articular, digamos, que en una gestión de gobierno municipal que tiene más demandas que la que podría tener un senador o un diputado. Yo creo que si Manuel Jiménez, como diputado, bueno, pues no tenía que responder a tantas necesidades de un sector específico. Pero, o como senador incluso, esa gestión que es tan complicada fue difícil. Manuel venía a ser diputado, venía del Congreso. Y entonces uno veía que había un ambiente también, mucha gente trabajó en un estado de opinión que hacía difícil su sostenibilidad. Básicamente en el Partido Revolucionario Moderno tenían estudios, encuestas que señalaban que con él no ganaban las elecciones. Y yo creo que hubo una apuesta de dirigentes de cierto nivel y todo que trabajaron contra su candidatura. Porque la sorpresa ha sido tremenda. O sea, no es que Manuel Jiménez pierde la candidatura, es que va al cuarto. Es que queda por debajo de los tres. O sea, se va con un poco más de 18% de los votos apenas. Esa es una sorpresa, tanto la suya como la de Andújar también en Santo Domingo. Porque son los dos alcaldes y los alcaldes suelen quedarse porque la maquinaria, toda la empleomanía, todo lo que tiene que ver, como que sienten que hay un avance ahí. Pero perdió de forma estrepitosa. Algunos dicen que hay gente que trabajó por detrás contra Manuel Jiménez. Pero la verdad es que si uno está muy pendiente a cómo va el sentido municipal y todo, podía advertir que con esa candidatura había algún tipo de problema. Le gana un pastor, Dio Astacio, que además está vinculado a los planes estratégicos de la presidencia. Muchas veces va en representación de la presidencia a los lugares. Yo he tenido más de un caso que me dicen, ¿a qué estuvo Dio a nombre de la presidencia de la república? Entonces, Dio Astacio le gana la candidatura. Veamos cuáles son los planes que dice Dio Astacio que tiene para ese municipio. Los de Manuel Jiménez fue con los que llegó. Los que le presento ahora son con los que llega Dio Astacio. Hola, soy el pastor Dio Astacio. Aspiro a ser el alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Hoy deseo dirigirme a los perremeístas de nuestra ciudad, ya que el próximo domingo 1 de octubre se celebrarán las primarias donde ustedes decidirán quién será el próximo candidato a la alcaldía. Con tu voto me permitirás poner en marcha un programa de gobierno que mejore la calidad de vida de tu familia mediante iniciativas para crear empleos, estimular el desarrollo económico y transformar nuestra ciudad en una comunidad segura, limpia, sin basuras y con oportunidades para todos. Con tu voto vamos a asegurar la victoria del PRM en las elecciones municipales y sobre todo el triunfo de Luis Abinader. Yo cuento contigo. Tiene parte de las promesas de Manuel Jiménez, pero menos el tema de la basura básicamente, que es un asunto que tuvo una estrategia diferente Manuel Jiménez en el ayuntamiento al pasar a ser un servicio estrictamente municipal, el tema de las empresas que salieron y hay de todo. Vamos a ver qué dice Manuel Jiménez, porque él ha prometido hablar, dice que hoy hablaremos, pero no hay dudas de que había problemas. Hoy le preguntaba yo a Eddie Olivares, entrevistándole esta mañana, qué datos tenía el partido. Al parecer, en las encuestas, Manuel Jiménez estaba en un segundo lugar, al parecer. Sí que ha sido una sorpresa para todos. De hecho, es el gran mencionado de toda la jornada, fue la tendencia, hasta hace un momento era la tendencia en Twitter, con todo tipo de comentarios. Haremos una pausa y cuando regresemos tenemos un poquito más todavía aquí. Ese es el proceso del PRM, que por cierto le sirve de práctica a la Junta Central Electoral. Si ustedes entran a la página de la Junta Central Electoral, ahora mismo pueden ver sus resultados individualizados, los boletines. El último se emitió anoche o esta madrugada más bien a las 5 de la mañana. Es como un ensayo de lo que serían los procesos electorales por venir. Trabajaron todos, todo el personal de la Junta Central Electoral. Creo que tenemos al presidente de la Junta Central Electoral, ¿me confirman? Sí, bueno, al presidente de la Junta Central Electoral. Me voy con un poquitito de él, que así hablaba anoche o ayer al cerrar la jornada, más bien. Ayer al cerrar la jornada, el presidente de la Junta Central Electoral. Un ejercicio para ellos, sin duda alguna. Hacemos este cambio, señor director, con el presidente de la Junta Central Electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.